Reactivar la relación en materia de seguridad, establecer una comunicación en inteligencia migratoria y una visita al tapón del Darién, destacan entre los acuerdos alcanzados este viernes 1 de septiembre en materia de seguridad y migración, en una reunión bilateral de cancilleres y ministros de seguridad de Costa Rica y Panamá, celebrada en el sector de David, esto ante la situación que se vive en la frontera sur de Paso Canoas. Desde David Panamá hemos venido como parte de la delegación del gobierno costarricense, hemos sido recibidos por autoridades panameñas, tanto su señora canciller como el señor ministro de seguridad, el señor Pino, y hemos llegado a acuerdos importantes, primero reactivar la relación bilateral en materia de seguridad, esto implica volver a realizar reuniones conjuntas entre todos nuestros cuerpos policiales de ambos países. Sobre los acuerdos, el ministro de seguridad, Mario Zamora, explicó que la reactivación implica reuniones conjuntas entre los cuerpos policiales, tanto del Servicio Nacional de Guardacostas, Servicio de Vigilancia Aérea y muy especialmente la Policía de Control de Drogas para operaciones conjuntas, no solo en la zona fronteriza, sino también evitar el tránsito de droga hacia el norte, sobre todo también que parte de esa droga viene para ser consumida en Costa Rica. Importante en materia migratoria, hemos llegado primero a establecer comunicación de inteligencia migratoria, estamos al tanto de información clave que nos permite entender mejor el flujo migratorio que de manera irregular está llegando a nuestro país. Estas acciones tendrán el objetivo de evitar el tráfico de droga hacia el norte del continente, sobre todo la que va destinada para ser consumida en Costa Rica. En el ámbito migratorio, el jerarca de seguridad detalló que se establecerá con las autoridades panameñas una comunicación de inteligencia migratoria. Zamora informó que recibió también una invitación para visitar el tapón del Darién. Tenemos una serie de medidas de mejora de las condiciones del paso de los migrantes en frontera y también de mi parte una visita al Darién, invitado por el ministro Pino y el gobierno panameño, para conocer pormenores de los detalles del tránsito de personas migrantes a través de esta zona. Será una ocasión muy importante en la vía de acercamiento de los países que están involucrados en una crisis regional que requiere una respuesta también de la zona, finalizó el ministro Zamora. Desde hace varias semanas, la situación con migrantes en Paso Canoas es crítica.